¿Cómo les va? Les voy a mostrar cómo realizar una edición de un texto en PDF desde un celular que tenga el sistema operativo Android. Para eso voy a descargar uno de los documentos que tengo en la plataforma, el de la clase 3, donde dice actividad integradora. Recuerden que la actividad integradora es una actividad que solo van a realizar algunas estudiantes, aquellas que por alguna razón no hayan podido asistir a los encuentros presenciales. Así que a modo de compensación realizan este tipo de actividad. Bueno, una vez que el documento se ha descargado, lo abro con el software que tengo, que se llama justamente, fíjense, se llama ConXYodo. Es un lector muy potente de PDF que tiene muchas funciones gratuitas y que tiene otras funciones complementarias que son pagas. Pero las gratuitas son muchas y muy útiles. Lo primero que me muestra, el espacio, está el documento, seminario, aquí. Este documento les pide, por ejemplo, que titulen los párrafos, es decir, que le escriban un texto que acompañe cada párrafo. Y que además remarquen palabras, palabras claves. Se puede hacer eso directamente desde el PDF sin imprimir el documento. Sí, una vez que lo tienen abierto en el celular, se desplazan con la barrita de abajo. Se pueden desplazar por el documento. También pueden apretar suavemente sobre alguna de las palabras y marcar con la primera de las herramientas de abajo. Es la que resalta el texto como si fuera un fibro. También, si hago lo mismo, si marco el texto, si marco el texto suavemente y presiono la segunda opción, que es la subrayada, justamente, para subrayar el documento. Con eso es suficiente para remarcar las palabras que ustedes consideren importantes para enviarle al docente y hacer esta actividad. O bien, para estudiar y reconocer las ideas más importantes en el momento en que leen. Una función extra es la, si ustedes se colocan sobre la parte blanca del texto, no solo el texto, se le van a habilitar un montón de otras funciones. Como por ejemplo, el globito, esta es la viñeta que está entre el lápiz y la T. ¿Qué es lo que permite hacer esta viñeta? Escribir una nota. ¿Qué es una nota? Es un texto. Que puede ser una observación, comentario, justificación, una pregunta. Una vez que escribo la nota, le coloco guardar. Y de esa manera me aparece ya el globito que adentro, cuando le hago clic, me aparece el texto que le incorpore. Este globito lo puedo mover de lugar y es una manera de colocarle un nombre a cada párrafo, por ejemplo. Y se puede editar, por supuesto. Si le hacen clic ahí, le pueden agregar más texto todavía. Bien. Yo ahora lo que necesito es este documento. Exportarlo. ¿Cómo hago para exportar? Coloco la opción exportar es justamente enviar. Yo necesito enviarlo y subirlo a la plataforma. Coloco exportar. Me da varias opciones si quiero hacer un distinto tipo de copia. Voy a usar una copia idéntica. Exportar. Una copia idéntica. ¿A dónde lo voy a enviar? Al Yodo Drive sería la primera opción, la que está por defecto, es un espacio en la nube. Que es decir, un espacio virtual donde este software me permite guardar documentos. Yo voy a elegir la segunda opción. Que sería grabarlo en mi celular. Lo voy a colocar como seminario de ingreso, actividad integradora, comp, realizada. Y coloco guardar. Solo me queda enviar el documento. ¿Cómo hago? Entro en mensajería interna. El botón verde que dice redactar. Se lo voy a enviar, por ejemplo, a Vallejos. Hago clic. Aceptar. Ya me dice el nombre del profesor. Actividad integradora 3 es lo que envía. Acá el mensaje que quieran escribir en el cuerpo, igual que cualquier email, pero dentro del campus. Presionan sobre la flecha y van a, van a, donde está el documento, van a abrir el documento, que sería el que esté primero. Seminario de ingreso. Y coloco enviar. Eso es todo. Tengo un mensaje que me dice que ya fue enviado. El mensaje dirigido a un destinatario ha sido enviado con éxito. Acepta. ¿Lo habrá enviado? ¿Cómo pudo saber? Muy simple. La mensajería tiene los mensajes recibidos y los mensajes enviados. Dentro de los mensajes enviados, figura, están ordenados por fecha y por hora. El último es el más reciente. Acá está el documento de recién. Ese es el documento que la estudiante Olga Cossettini le envió al profesor Tomás Vallejos. Hablo por las dudas para saber si es el documento. Me permite, me pide descargarlo. Y fíjense que acá está el documento. Tiene globito. Tiene subrayado. Tiene resaltado con amarillo. Y si hago clic sobre el globito, tengo el texto incorporado como una nota emergente. Es decir, una notita pegada al texto. Así que bueno, eso es todo. Tiene un montón de otras funciones. Muchas funciones. Una función que yo les recomendaría aquí, por ejemplo, para no gastar tanta, no cansarse tanto la vista, no fatigar la vista. Y hacer que dure más la batería del celular es en el símbolo del anteojito, que está acá abajo. A ver si está. No, perdón. En el, acá, en tipos de vista. Está en blanco, que es la primera opción, pero si yo quiero poner sepia, que es la A, me va a bajar el color del texto. Y si además lo quiere, lo quiero oscuro, pongo la lunita esta, y el texto aparece sobre fondo negro. No cambio el texto, sí cambio la vista. Y es a veces más cómodo para poder leer. No, 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 no.